Hola de nuevo cocineras y cocineros de los aprendizajes. Vamos hoy con una dinámica muy sencillita y muy interesante porque vamos a hablar de diálogos interculturales en un mundo global y lógicamente para eso necesitamos un mapamundi. Os preguntaréis, ¿de dónde ha sacado este mapamundi tan chulo César? Pues nada, esto sencillamente es una cortina de baño. Es una cortina de baño que la venden en Amazon o en cualquier sitio que tiene un mapamundi serigrafiado. Interesante porque se pliega, porque no pesa nada, aquí la tienes, aquí la ves, ¿vale? Y entonces a partir de esta cortina de baño como lienzo que lo podemos poner en el suelo o encima de una mesa grande, si tenemos una mesa grande, pues vamos a hacer este diálogo sobre cuestiones interculturales en un mundo global. Necesitamos por tanto el mapamundi tipo cortina de baño o como quieras y necesitamos muñequitos parecidos a estos que ves aquí, tipo Playmobil, para que cada uno de los miembros coja un muñequito y lo pueda ir situando en el mapa a partir de las preguntas que vamos a hacer, ¿vale? Entonces se trata de formular preguntas para dialogar y cada persona coge su muñequito, se sitúa en un país, en un lugar y empezamos a hablar de ello. Esta dinámica conviene hacerla en grupos más bien pequeños, entre 5-7 personas, 3-4, 4-7 personas, sería lo ideal. Si el grupo es más grande se puede hacer demasiado larga, ¿vale? Entonces es más bien para grupos pequeños, ¿de acuerdo? Bien, pues ¿qué preguntas podemos hacer a partir de aquí? Tenemos un mapa, cada uno coge su muñequito, pues por ejemplo, las tengo aquí escritas en mi libreta, ¿a qué país o ciudad te irías a trabajar o a vivir y por qué? ¿Vale? Pues cada cual coge un muñeco y dice, pues yo me iría a trabajar a este país o me iría a trabajar a este, pues por esta razón, porque me gusta el país, por las oportunidades laborales, por lo que sea. De la misma manera podemos preguntar, ¿a qué país no te irías a trabajar y por qué? ¿Vale? Pues yo no me iría a trabajar a este país porque soy mujer y entonces a las mujeres en este país, pues no tenemos oportunidades, no las hacen ni caso en las reuniones, etcétera, etcétera. Bueno, pues podría pasar, ¿no? Fíjate que aquí ya empiezan a salir cuestiones. Hay países donde la mujer no tiene ni más oportunidades, hay países donde a la mujer no se tiene en cuenta sus opiniones, sus ideas, y entonces ya nos sale una cuestión, un debate para poner encima de la mesa. ¿Vale? Verás a lo largo de la dinámica que van a salir prejuicios, que van a salir estereotipos, no te asustes, salen, están ahí. Pero sí es cierto que como facilitador, facilitadora, formador, formadora, te tienes que preparar muy bien el tema, leer sobre cuestiones interculturales o por lo menos lanzar después investigaciones, ¿no? Y dices, bueno, pues ha salido este tema, vamos a ver si es verdad o no este prejuicio que ha salido o estas cuestiones en que están fundamentadas, pues a partir de aquí investigar. Investigar y el próximo día hablamos sobre estas cuestiones que hemos hablado, ¿vale? Más preguntas que podemos hacer. ¿En qué países tendrías más ventajas o más problemas si eres hombre o si eres mujer? Esto mismo que hablábamos, ¿no? Hay países donde el hecho de ser hombre o ser mujer implica que tengamos más ventajas o más desventajas o más o menos problemas, ¿no? Por eso eso también puede ser interesante que salga en el tema. Cuenta una experiencia positiva de algún país donde tú estuviste, ¿eh? Un país donde has estado, donde has viajado, pues cuenta una experiencia positiva a los demás, ¿eh? O cuenta alguna experiencia negativa, que también a veces, pues, hemos tenido experiencias negativas, ¿vale? Recordar siempre que estamos hablando en un nivel intercultural, ¿vale? Las experiencias con temas no tengan que ver con cuestiones con, yo qué sé, porque tienen que ver con los viajes, si perdí el avión, no perdí el avión, etc. Lo que nos interesa son experiencias positivas o negativas sintiéndote extranjero en un lugar o conectando con otra cultura que no es la tuya y hablar un poco de estos temas y poner estos temas en el debate encima de la mesa, ¿de acuerdo? Muy bien. Háblanos de alguien que conoces en otro país, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus características, alguna experiencia que hayas tenido, pues puede estar interesante. Háblanos de una persona, una persona que tú conozcas en otro país, etc. ¿Vale? ¿Qué te ha sorprendido de otro país que no te esperabas? Has visitado un país y ¿qué te ha sorprendido de otro país que no te esperabas? ¿Vale? Que a lo mejor ibas con un prejuicio incluso y dices, oye, pues mira, yo pensaba que los alemanes eran todos así, yo pensaba que los árabes eran todos de esta manera, yo pensaba que los peruanos eran todos... Y resulta que llego allí y me he encontrado con que no es cierto, con que este prejuicio no es cierto, son gente encantadora, gente como tú y como yo, súper normal, etc, etc, etc. ¿Vale? Bueno, pues cocineros, cocineras, fijaros qué dinámica más interesante para hablar de cuestiones interculturales y a partir de aquí, pues eso, plantear preguntas y seguir hablando, ¿vale? ¿Dónde me apetecería a mí ir ahora? Pues la verdad es que me apetecería ir, por ejemplo, me apetecería ir por aquí, a Ecuador. Aquí no está estaquito, pero me apetecería ir a Guayaquil, que está más en la costa, porque conozco allí a los Franco, a Gabriela Franco, una cantante que canta canciones mías, a su padre, a su madre, y es gente encantadora. Ellos ya estuvieron aquí en España, les encantó, estuvimos en Sevilla en un casting, estuvieron por Madrid, fuimos a visitar varias cosas, fuimos a Segovia, a comer cordero, le dimos una vuelta, estuvieron en Barcelona, y la verdad que a mí me apetece mucho ir allí a conocer Guayaquil, me han hablado muy bien, no he estado en Ecuador todavía, y me apetece ir allí, además, y a cantar, y a hacer una pequeña gira por allí con Gabriela Franco. Hace poquito, pues estuve en Bogotá, y estuve en Medellín, en Colombia, y bueno, me encantó, me encantó todo lo que hay por allí, la gente, muy parecidos a nosotros, encontré a los colombianos, muy similares, más avanzados en algunas cosas. En el ámbito donde yo me muevo, que es la formación, la educación, fui a presentar un proyecto de identidad cosmopolita global, en un simposio internacional, pues me gustó mucho todo lo que oí, lógicamente cuando eres español, vas de occidente, vas allá, pues ves un poco que están en un proceso de reivindicación, de desoccidentalización, también un poco en lo que es las cuestiones de la cultura, con el colonialismo, etc., pues se han... Ha habido un cierto colonización cultural también, y tienen razón, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que el intercambio siempre es bonito, los discursos, los debates, y creo que podemos aprender mucho nosotros de ellos, ellos de nosotros, ¿eh? Pero siempre son experiencias positivas, y de verdad, he estado allí una semana y no he tenido ningún problema. Absolutamente, absolutamente ningún problema de ningún tipo, me ha parecido todo gente encantadora, tanto la gente, los paisas, más los de la zona de Medellín como los de la zona de Bogotá, me ha parecido todo gente encantadora, ¿no? Bueno, pues, cocineros, cocineras, una... En fin, una dinámica, yo creo, para hablar de nuestros viajes, de nuestras experiencias interculturales, de un montón de cosas, y sobre todo eso, para que surja el debate, para que surjan... Bueno, pues salgan temas solamente serios que se van a poner encima de la mesa, hablemos de ellos, y tratemos un poco de tener, construir, ¿no? Edificar esa identidad cosmopolita global y vivir en ese mundo donde, bueno, pues todos somos ciudadanos del mismo planeta, de la misma patria, todos somos hijos de la misma patria, y a veces, pues, las barreras que ponemos, tanto las barreras físicas como sobre todo las barreras mentales, no tienen ningún sentido ya en este mundo tan global en el que vivimos. Entonces, bueno, una dinámica interesante para empezar a construir esa identidad cosmopolita global, ese mundo más justo, más solidario y más bueno que todos anhelamos y que todos deseamos. Cocineros y cocineras, hasta la próxima.